¿Qué es la Fuerza del Pueblo? Especializado en los temas de salud, pero con él hablaremos todos los temas relativos a la Fuerza del Pueblo y el destino nacional. Buenas tardes y bienvenido a Enem Meridiano, doctor. Gracias, Oviedo, por invitar a la Fuerza del Pueblo, a Enem Meridiano, a conversar con la gran audiencia que tienen ustedes en una hora tan difícil como ella. Que desde aquí tratamos de armonizar con la gente que viene en regreso del estrés de la calle y de lo que tiene que ver. Mire, doctor, primero, ¿cómo va todo? ¿Cómo está la Navidad para usted y su familia de entrada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué te digo? Sintiendo nostalgia porque los periodos se acultan cada vez más. Me parece que fue ayer, las Navidades pasadas. Mira, ya tenemos estas encima. Pero alegre porque está todo el mundo en salud. Hasta ahora no nos ha dado COVID. Sí, la influencia pasó ahora a nivel de los niños, pero todo tranquilo, gracias a Dios. Doctor, cuando hablamos del Banco Central, el Banco Central Proyecto viene a estar un crecimiento para la República. Pero cuando entramos a la introeconomía, es decir, cuando entramos a la realidad individual, la población está manifestando, sobre todo clase media de la que usted parte y de lo que observan las familias humildes. No parece distinto lo que acontece al día de hoy. ¿Cómo usted ve la situación del país en materia de salud, en materia de sobrevivencia, de la capacidad de producir y de convivir? Mira, se puede creer en lo que dice el Banco Central. Su gobernador lo dijo. Mantengo la estabilidad de la moneda. Ahora bien, el derrame no lo provoco yo. El derrame se produce producto de las políticas. Y en salud, la situación ha sido un tanto, no me gusta decir la palabra, pero es la realidad, porque ven, mira, hay un político más que está hablando. Ha sido desastrosa. Yo te la puedo resumir sencillo. Una total debilidad de la rectoría, una baja inversión en los servicios y un deterioro en todo lo que tiene que ver con el aseguramiento, o sea, de las personas en salud. Creo que esos tres renglones te definen a ti qué está pasando en salud actualmente. Sí, usted lo dice en términos profesionales, pero que la gente lo puede entender más o menos. Sencillo. Tú coges en rectoría. La rectoría se produjo algo que fue el desmonte de todo lo que tienen que ver las direcciones provinciales de salud. ¿Cuál ha sido la respuesta? Que todos los programas de rectoría lo está asumiendo el mismo ministro de salud con su principal agenda, que son las famosas rutas de la salud. En función de un levantamiento realizado, determinaron cuáles eran los grandes riesgos de la salud y las enfermedades crónicas que estaban abatiendo. Y han hecho lo que se llama la ruta de la salud, la número 15 se va a celebrar en Santiago, a donde durante dos días o los fines de semana van. Y todo lo que tiene que ver con promoción, prevención de la salud, dirigido hacia las enfermedades crónicas y más, hacia todas las demás enfermedades, las realizan ahí. Ahí abordan todo lo que tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con la hipertensión arterial, todo lo que tiene que ver inclusive con los problemas de las enfermedades maternas, todo lo que tiene que ver con la problemática infantil, con la problemática de cáncer. Dos días. Como si fuera un operativo médico. Me quiero preguntar para entenderlo, el ministro va a una provincia, entonces ahí se produce un encuentro con los directivos de las provinciales de salud y las reinas. No, con toda la comunidad. Con toda la comunidad realizan una caminata como muestra de que se debía hacer ejercicio, dan consejos acerca de los hábitos saludables, o sea, realizan todo lo que se supone que es el operativo de promoción y prevención de la salud. Aquí te hablan de vacunas, aquí te hablan, o sea, de todo. Que es el trabajo que tienen que realizar las provinciales de salud, como gobierno de la salud pública en cada una de las provincias. Bueno, eso lo está asumiendo el ministro de salud pública. Como si fuera un operativo. Si te voy a nivel de los servicios de salud, la más baja inversión que tú te puedas imaginar. De tal manera que lo que se está exhibiendo como logros son las intervenciones que realizaban los directores de hospitales. En términos de remozamiento, en términos del mantenimiento preventivo y correctivo de las instituciones hospitalarias. Y los equipos que están distribuyendo son aquellos equipos del último, de última gran compra de equipo que hizo salud pública para poder terminar los hospitales que estaban en fase terminal de construcción. Esos son los equipos que se están distribuyendo. Y en términos de aseguramiento te lo pueden medir por el gran desorden que hay a donde los gremios de salud con el colegio médico a la cabeza ha tenido que lanzarse, ha tenido que lanzarse a luchar por una mejor distribución de los beneficios de manera tal que se acercaran a un pago correcto de las intervenciones que realizan o de la venta que realizan de los servicios de salud. El colegio médico ha estado llamando a paro a determinadas redes y han estado en lucha. El otro día se produjo una marcha muy importante, trascendente, a la que incluso se le ha restado dimensión porque fue una marcha gigantesca con otras entidades profesionales que están en reclamo. ¿Cuál es su observación sobre ese proceso de lucha que lleva el colegio médico? Mira, al principio yo estaba escéptico, porque siempre nos hemos supuesto a todo lo que huelga, a todo lo que signifique quitarle los servicios a la población. Nosotros estábamos totalmente escépticos, nosotros decíamos la población no va a ganar nada. Pero en realidad lo que se ha dado, lo que ha quedado en evidencia, evidencia es que el sistema dominicano de seguridad social en términos de cubrir los dos elementos más importantes que son la salud, o sea, de la población, el riesgo de la salud de la población, que es el pago por si tú te enfermas yo te cubro. A eso es lo que se refiere. Y las AFP, porque también están ahí metidas. Óyeme, que ha sido un total fracaso. Un gran amigo mío, el doctor Nelson Rodríguez Monero, me dijo, mira Roberto, tú no te has dado cuenta de una cosa, que la tarjeta, vamos a llamarle tarjeta del seguro que tú tienes, el carnet del seguro, opera como un bono. Y le digo yo, ¿cómo así? Sí. Oh, pero si tú te fijas, cuando la persona va al médico y le entrega, ¿qué le cubre? 500, 600 pesos. Eso es lo que te cubre a ti cualquier bono gas, cualquier bono de estos que le dan a la familia para alimentación, pero eso no es más que una pequeña parte de todo lo que necesita. La otra lo tiene que pagar de bolsillo. En realidad la salud la está pagando el pueblo dominicano de su bolsillo, con el famoso gasto de bolsillo, todo lo que tiene que gastar para poder recibir los servicios de salud. Entonces, la revisión de esta ley y todos los intuertos que conlleva el pasar al plan que se había dado inicialmente, que son todos los servicios que se iban a cubrir, más los servicios que se agregan, tiene que ser el objetivo central de esto y que el prestador, en este caso el médico, porque de los médicos que estamos hablando ahora, pueda recibir el pago que le permita desarrollar el proyecto de vida personal y el proyecto de vida de su familia, producto de los servicios que da. Eso es lo que se está buscando y además que cuando tú te vengas a retirar los fondos que tú vas a recibir, los recursos que tú vas a recibir, por concepto de esto, cuando ya tú no tengas más fuerza para trabajar, o pueda cubrir mínimamente, por lo menos, para comprar los medicamentos, para cubrir la enfermedad crónica que tú estás haciendo. Doctor, en todo este proceso de lucha hay un aspecto fundamental que es el de la vida. Y hemos visto que mientras el Colegio Médico y otras organizaciones tienen un proceso de lucha, que han tocado todo eso que tiene que ver con la seguridad y la salud, el gobierno parece que se ha hecho aparte, indiferente, porque le ha dejado a los médicos entre la asamblea y la calle, pero evidentemente no hay una reacción oficial. Ese ha sido el problema. Han escurrido el bulto. Mira, te voy a decir algo. El Estado tiene la administradora de Río de Salud, Mapodo Rosalesito, pero también tiene la administradora de fondos de pensiones, pero también tiene la red más importante de servicios de salud. Tres elementos que son columnas vertebrales de todo lo que es el sistema dominicano de seguridad social. Pero además de eso, tiene el control de las instituciones rectoras del seguro. Entonces, no puede ser que se haga de la vista gorda con respecto a lo que está pasando y que cuando se le van a hacer los reclamos repetidos, digan que se tienen que ir a unos organismos que terminan no resolviendo nada y que cuando toman decisión, las mismas son violentadas. O sea, cuando las decisiones que se habían tomado anteriormente con respecto a los acuerdos, los ARS, colegios médicos, todos habían sido violados y que ahora digan que no tienen solución. Yo tuve la oportunidad, precisamente como venía para este espacio, de poder escuchar al ministro de Salud y al director del Servicio Nacional de Salud y prácticamente se han desentendido del problema. No, fulano de estar, cuando te digo fulano de estar en el sentido de las instituciones, no, porque la institución tal es la que tiene que solucionar, no que la institución tal es la que tiene que solucionar. Cuando todo es un sistema de salud, lo cual ellos mismos son los representantes del mismo y sin embargo no hay ninguna explicación. Por esa razón es que el Colegio Médico ha dirigido y todos los organismos de salud, todos los gremios de salud han dirigido su vista hacia la presidencia de la República, que es el director de la orquesta. Enseguida hay un especialista muy famoso, pero cuando participa en los programas lo que se proyecta es como colocar al Colegio Médico en una situación de marginalidad y parece que desde el gobierno la línea de dirigirla al presidente del colegio y colocarlo en situaciones así marginales. Sí, tú sabes que como el presidente del colegio actualmente ha tenido que tener o ha llevado posiciones muy verticales, ¿qué te digo? Se le quiere ubicar precisamente en la posición que dice, pero todas las evidencias que hay donde se ha llegado a un punto de no retorno, de la perspectiva de poder buscar una solución integral al sistema dominicano de seguridad social, todas las evidencias están ahí. Pienso, con las últimas decisiones que vi, que hay posible solución a la vista. se ha dado prácticamente un compás de espejo a las manifestaciones de proteínas durante lo que se ha venido. Se ha visto y además con la fuerza que se está llevando a estar en el Estado, no está bien, aunque no dure a escalar hasta allá. ¿No entiendes? Pero no es que así, precisamente, el sector privado, yo pienso, pero uno, una, que no lo han dicho, una solución a la plata y ha llegado y nos retorna porque ahora no se puede usted hacía una situación en el que se ha hecho en algún momento hasta para inaugurar una cañada entonces por demás situaciones derivadas calle etc la presidenta que le ha perdido nunca hubiera un solo autor nunca hubiera R de hoy sido impotentizada todo lo que tiene los servicios de salud lo entregaron suero la inversión en salud disminuyó hoy de hoy y lo es por mi inversión en salud fue que era lo programado sobre bueno la fuerza del pueblo hizo una rueda de para poder vivir la nación del este de la zona turística del país ¿qué realidad tienen esos totales? un desastre un desastre total un desastre total en términos de 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 equipos para poder investigar que una persona realiza una una pero lo más importante lo más importante veo que hacen mucho hincapié una inversión en el que no está realizando el funcionamiento de ellos tienen una de dejar hacer esa de dejar pasar este de que de los grandes lo que tenemos aquí la seguridad del personal de salud en la organización institucional de la salud los colaboradores en cualquier empresa en función de ello es que se planifican los planes estratégicos los planes de trabajo todo eso realiza ellos sienten grupos de presión en los que se convertir buscando el apoyo en los premios fíjate que a o a sacar o a disminuir Robert Cabral el director propio si yo apoyo en funcionalidad si no tú buscas apoyo la sustitución de directores que está pasando eso en muchos lugares yo veo que cambian los directores hospitales que están cambiando hay que renunciar porque están recibiendo de institución que recibe lo porque ellos están renunciando que el deterioro instituciones y los sustituyendo por personas adecuadas o de la famosa de aprendizaje la famosa de aprendizaje los sustituyendo por personas que están pobres entiendo nada pero vamos a continuamos con usted y en el próximo seminario se hablará política y la fuerza del pueblo.